y la vialidad agrícola que está en completo abandono. Así que vamos a estrechar esos lazos para que salga ganando ese pueblo que tanto lo requiere. Bueno, vamos a dar la palabra a David Exmolansky Urosa, alcalde del municipio de Latillo, de acá del estado Miranda. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Entonces, yo quisiera hacer mi intervención ya con lo que fue sus reflexiones hace aproximadamente más de tres horas. Hoy creo que soy el alcalde más joven de la mesa de la Unión Democrática, uno de los más jóvenes del país. Orgullosamente formo parte de la generación que surgió en 2007 y que con una protesta pacífica y no violenta rechazamos la reforma constitucional el 2 de diciembre de 2007. Y cuando escuchaba su intervención al inicio de este encuentro y que usted dijo que, bueno, nuestras intervenciones eran un poco también para complementar, si teníamos alguna idea con respecto a lo que usted había mencionado, me quedé pensando sobre el concepto de democracia. Y la democracia no son solamente elecciones. La democracia es separación y autonomía de los poderes públicos. Hoy tenemos un Tribunal Supremo de Justicia arrodillado al Ejecutivo Nacional con un nivel de impunidad altísimo. También la democracia es la libertad de expresión. Son muchos los medios de comunicación que lamentablemente han sido clausurados o se ven autocensurados por la amenaza, que puede ser que lo cierren más adelante. La democracia también es el respeto a las minorías, a que nos podamos reconocer no solamente con una reunión, sino que nos podamos reconocer sostenidamente en el tiempo. La democracia también es que los periodistas, independientemente del medio de comunicación en el que trabajen, puedan tener acceso a la fuente oficial. E incluso las democracias más rígidas son aquellas que hay transparencia en la gestión pública, que sabemos que hoy en Venezuela eso está cuestionado. Usted fue canciller y usted ha sido uno de los cancilleres que más tiempo ha estado en la historia de Venezuela y pudo conocer buena parte del mundo. Y es muy importante que acá se respete la descentralización. Vamos a Brasil, que es vecino y usted es un admirador de Lula. Brasil es la sexta economía del mundo. La Brasil de Sao Paulo y Río Janeiro se acabó. Es la Brasil de Curitiba, de Salvador de Bahía, de Puerto Alegre y muchas otras ciudades. Se ha respetado la descentralización que cada municipio, que cada ciudad pueda ofrecer educación, salud, cultura, deporte, turismo y así crecer, progresar y prosperar. Por eso nosotros pedimos en esta reunión a que se le garantice las competencias a los municipios, a que se le garantice las competencias a los gobiernos locales, a las alcaldías y que realmente este tipo de encuentro no sea algo raro, que este tipo de encuentro no sea atípico. Porque creo que cuando muchos acá escuchamos que estamos por primera vez en este encuentro, en esta reunión, en el Palacio de Miraflores, demuestra un poco esa zona gris que hoy tenemos en Venezuela. Justamente esto debe ser algo sostenido en el tiempo. Fíjese que por ejemplo el domingo pasado, conjuntamente con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, invitamos al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, para el Consejo Metropolitano de Gobierno. Lamentablemente el señor alcalde Jorge Rodríguez no pudo asistir o no asistió, no pudo o no quiso, en todo caso estuvo ausente.